La Pascua Era el de la Pascua Rescato un momento curioso Cerca de Pascua El lavatorio de pies Que se verificaba el jueves santo En una noche como esta Si alguno de ustedes Quiere proceder al lavado de pies Puede hacerlo Lavar pies en épocas de pueblos caminantes Era signo de hospitalidad Y se debía remover los restos del camino Para comenzar un nuevo andar Se solía practicar en los caminos de la edad media Donde había numerosos albergues Y hospitales para peregrinos El camino de Santiago El actual camino de Santiago de Compostela Es una continuación de aquellos viejos caminos Llenos de peregrinos Y en aquellos albergues Estaba establecido Que se recibiera al recién llegado Con agua Para que se lavara las patas El origen de esto Es el lavado de pies Que el propio Cristo Hizo a sus amigos En la última cena Esta costumbre llegó a Francia En tiempo de los Borbones Borbones Yo creo que llegó mucho antes Sin embargo En 1643 Luis XIII Obligó A quien luego Sería Luis XIV El niño Que tenía cuatro años A lavar las patas De cien viejos nobles Que se sentaban En una mesa Dispuesta En el estrado Pequeño Luis Debía enjuagarlos Con agua Y secarlos Con una toalla Y el futuro rey Debió ser llevado A la fuerza Los reyes franceses No la pasaban muy bien En Pascua El viernes santo Era costumbre Que tocaran A los enfermos De escrófulas Una hinchazón De los ganglios Linfáticos Hágame el favor Su majestad Tóqueme A mi cuñada Que anda Con una hinchazón De los ganglios Linfáticos Esta práctica Estaba fundada En la creencia popular Que atribuía Al rey de Francia El privilegio De curar A los individuos Atacados De esa terrible enfermedad Y el secreto Para la curación Se transmitía En última instancia En el momento En que el rey Agonizaba Y comunicaba A su sucesor El secreto Al oído Como Como el mal de ojo Sabrán ustedes Se aprende A curar El día De la visper De navidad Entonces La persona Que sabe Cómo se cura El mal de ojo Con Con manchas De aceite Sobre un plato Lleno de agua Te dice Las palabras La víspera De navidad Así El rey Parece que se colocaba Frente al enfermo Y decía El rey Te toca Dios te cura Después lo lavaba Y lo secaba Con una toalla Dicen que Cierto viernes santo Luis XIV Tocó A unos 1800 Escrofulosos Ya nadie Tiene escrofulas De ahí La decadencia De la monarquía En Francia Pero De todas las costumbres Pascuales La más popular Fue la de los huevos Sí señora El huevo Ha sido considerado Por los pueblos Más antiguos Como símbolo De la creación De un huevo Se decía Que habían salido Todos los seres Y en muchos casos El huevo Representaba al mundo Como decía Plutarco Que creían Los fenicios Los druidas Buscaban Huevos de serpiente Porque pensaban Que el que poseía Dicho huevo Podía conseguir Cuanto deseaba Y es verdad Quiere usted Señora Conseguir Todo lo que desea Consígase Un huevo De serpiente Los griegos Y los romanos Ofrecían huevos A las divinidades También Servían huevos En los banquetes Fúnebres Pues Purificaban Las almas De los muertos Cuando Entre los primeros cristianos Se observaba La cuaresma Con Toda La rigidez De las primeras disciplinas Bueno Estaba prohibido Comer carne Como saben ustedes Lácteos Y huevos De esta abstinencia Resultaba Un gran acopio De Dios O sea Nadie se comía los huevos Se llenaba todo de huevos Se introdujo La costumbre De mandar A bendecir los huevos El sábado santo Andá dice Andá hasta la iglesia Haceme un favor Y llegado el domingo La gente se regalaba Mutualmente Una gran cantidad De huevos Que eran los que habían quedado Cuando se desarrolló Aquel rito Comenzaron a suceder Algunas prácticas curiosas En París Los primeros estudiantes De la Sorbona Organizaron la procesión De los huevos Los alumnos Los heladores Y otros muchachos Se reunían En las plazas públicas E iban a las iglesias A cantar Y después Se dispersaban E iban de puerta En puerta Pidiendo huevos Dice Un huevo Un huevito Por amor de Dios Según las crónicas Según las crónicas Las colectas Tenían grandes resultados Porque nadie se negaba A darlos Y todos llevaban huevos En una canasta Colgada del cuello Y algunos jóvenes Nobles Se hacían llevar Los huevos Por perros Si señora Es así como le digo No se podían comer Pero tampoco podían venderse Durante el tiempo Cuáresmal Para conservarlos A falta de heladera Se los cocía Durante el reinado De Luis XIV Empezó La costumbre De pintar los huevos Un tal Soñan Comerciante establecido En la bajada De Pontmer Fue el primer industrial Que vendió Huevos pintados Tuvo mucho éxito Soñan Contó que era costumbre Levantar En la misma Cámara del rey ¿No? Verdaderas pirámides De huevos pintados Que luego el rey Regalaba A sus cortesanos Muchos Pintores célebres Como Guateau Lancret Boucher Llegaron a Realizar Verdaderas obras De arte Con los huevos En el museo Lambiné En Versalles Se encuentran Dos huevos Aquí están Que se consideran Una maravilla Y que fueron Regalados El día de Pascua A Madame Victoria La tía de Luis XVI En Rusia Era costumbre Que cada invitado Tuviera en la mano Un huevo E hiciera una especie De brindis Chocando el suyo Con el del vecino Felices Pascuas Tobarich Bien Si no lo veo Felices Pascuas Este Bien Hubo Un problema De calendario Pero Antes de contarle eso Quiero contarles Las prohibiciones De las Pascuas Por ejemplo Yo creo que deberían ser observadas Ahora también Atención Los chicos No debían subirse a un árbol Porque se corría el riesgo De convertirse en mono Es verdad Es verdad Tampoco se podía bañar uno Si te bañabas Te transformabas En pescado Los bebés Que nacían El viernes santo Eran vistos Con recelo Podían ser El anticristo Lo más llamativo Era La prohibición A las relaciones Sexuales Disculpe Usted Señora Bueno Porque Dice Que podían quedar Las parejas Unidas Físicamente Sin posibilidad De separarse Una cosa terrible Que dice No tiene antecedentes Verificables A mi sin embargo Me contaron Bueno Y así Los niños No podían jugar Se hablaba En voz baja La radio La televisión Cuando yo era chico También se escuchaba Muy bajito No se podía limpiar La casa Ni barrer el suelo Porque era equivalente A barrer la cara De Cristo Si hacías un trabajo En tu casa No podías usar clavos Bueno Los devotos Visitaban Siete iglesias Y Dejaban ofrendas En todas ellas Pero hay otras Prohibiciones Que valen la pena Compartir Por ejemplo Esta no es una prohibición Pero si te cortas El pelo Ese día El viernes santo Mañana Ahora mismo Crecerá Perfecto El resto del año No hay que vestirse De rojo Si de negro Si algún hijo Le levanta la mano A sus padres En un intento De agresión Se le cae Se le cae El brazo O también Puede ser Que se convierta En mula Si son dos hijos Los que le pegan Se convierten En dos hijos Disfrazados De mula Melón Y melambe Y si un hijo Le saca la lengua A sus padres La lengua Se convierte En serpiente Que extraordinario No Muy bien Hubo En En la Francia De Carlos IX Noveno Carlos IX De Valois Allá 1500 Si algo Un asunto Este Algunos nobles Y sacerdotes Franceses Procuraban Hacer comenzar El año El primero de abril Y ¿Por qué? Y porque si Carlos IX El rey Dispuso Por ordenanza Que el año Comenzara El primero de abril Sin embargo El clero Había tenido Mucha suerte En sus prédicas Y durante mucho tiempo El año nuevo En muchas regiones De Francia Se celebraba El primero De abril La indecisión Dio lugar A un problema económico La gente Que se hacía regalos En épocas de navidad Y de año nuevo No podía hacer regalos Dos veces al año Y entonces La costumbre derivó En hacer regalos En enero Y sustituir Los regalos Del año nuevo De abril Por bromas Pesadas Y el primero De abril Se caracterizó Por la entrega De regalos Simbólicos O de bromas O de bromas Contaré una broma La ropa que el marqués Había preparado A causa A causa de un sortilegio A causa de un sortilegio Inmediatamente ordenó Que trajeran un médico Que no era otro Que el conde de Toulouse Disfrazado Lo revisó Le tomó el pulso Y le diagnosticó Agigantamiento repentino Y cuando terminó Escribió Una receta Que decía Eres un estúpido Debajo de tu cama Encontrarás tu ropa Una hermosa broma Yo convoco A todos ustedes Bueno A festejar Este año nuevo Que ya tenemos encima Ya en pocos días Llega el primero de abril Y comienza El año 2017 Que sean todos Muy felices Haciendo bromas pesadas O regalando A sus amigos O besos O besándolos O regalándoles huevos Bueno Otro año Que se va Y otro año Que llega Les deseo a ustedes Un feliz año nuevo En este Beso Beso abril